¿Cuánto juega Juan? ¿A Charly? ¿No lo va a jugar? ¿Qué? ¿No juegan por Nassau o algo? Oigan, mata a Cozumabu también va a querer jugar. No, se hace Nassau. La Rambo aquella. Yo tengo fe a Rambo, eh. Rambo, ayúdame Rambo. Y encima está... Popeye. Popeye. Juega Popeye. Corre. Aquí parece que está gordo. Y juega. Ese dice que te va a bajar sin asco. En Charly te entrenan todos los días. Si, igual que. Entrenan si quieran. Digámonos. Todo vídeo le echan aca a la minta. Pero, ¿Más será? Que el Zapa es cero. Pago un cajón al cero. Este bolo hace acá. Niñina. Y apotre ese. Se lo haga. Hay ataque. Y juega. Y juega. Ataque. Y le incentivo a transformar. Si te hagan aca, un cajón al cero. Está esperando la pena, agarró, voy a probarte mano, levanta. ¿Que es un pajo de pie? ¿Cueve que es? Y se quiere. Sí. Y juega, incentiva a mano. Y juega. ¿Pone malo? Cuando haces bien, bolo. No si voy de haber. No puedo jugar al pedo. Claro, te vas a hacer pico. No hay más allá. No hay más. No, si. Estás tomando algo, no? Pastillas, maniaca, no? No, que hago? Juego?